Cuando piensas en lo grande que es el problema, hay veces que es abrumador. Cuando llegas aquí parece que está limpio y luego te fijas y hay plástico por todo. El Mediterráneo es el mar más contaminado del planeta. Tiene la mayor concentración de plásticos en proporción a su tamaño. Hay días que es muy duro. Vale, estoy limpiando muchísimo plástico, pero al mismo tiempo no es nada a nivel global. Bueno, a nivel global tiramos toneladas de plástico en mares y océanos cada año. Es duro porque sabes que el problema es muy, muy grande. Pues es una realidad muy dura, ¿no? Por eso mi hermana Maya y yo creamos Gravity Wave para limpiar plástico del mar y transformar ese plástico en productos de valor. Todo empezó en 2019 y yo en aquel momento, vale, yo estaba estudiando una carrera de emprendimiento, liderazgo e innovación, ¿vale? Y mi hermana Maya, en paralelo, hizo un viaje por el sudeste asiático y se encontró ahí una realidad de playas llenas de basura, de sitios llenos de plástico. Volvió traumatizada con lo que había visto, es decir, no más plástico. Me acuerdo que me pegué como dos días para llegar a una isla en especial en Borneo, en Malasia. Tuve que coger distintos transportes. Cuando llegué no había nadie y sin embargo había un montón de plástico. O sea, se habían creado islas de plástico donde en lugar de pisar arena pisaba basura, ¿no? Y en ese momento dije, ¿qué está pasando en el planeta? Y dije, tengo que hacer algo, o sea, ¿cómo está pasando esto? Y nadie está actuando para resolver este problema que es tan grave, ¿no? Yo cuando empecé a investigar sobre todo este tema de la contaminación de plástico en mares y océanos, me di cuenta y descubrí que el mar Mediterráneo es el mar más contaminado del planeta. Le llaman la sopa de plástico. Nosotros cuando empezamos Gravity Wave pensábamos que íbamos a recoger botellas, pajitas, bolsas de plástico, todo eso que habíamos visto mucho en medios de comunicación, ¿no? Después de unos meses recogiendo plástico, nos dimos cuenta de que el 40 al 50% del plástico que limpiábamos venía de las redes y artes de pesca. Las redes fantasmas son redes que se quedan abandonadas en el mar y se llama Red Fantasma porque las redes siguen haciendo su trabajo, que es atrapar animales marinos. Entonces, siguen matando animales sin que nadie tenga el control sobre ellas, ¿no? Entonces, son uno de los peores residuos que nos podemos encontrar en el océano. Por eso nosotros también lo que hacemos es no solo recuperar las redes fantasma, sino recuperar las redes de los puertos que ya no les sirven a los pescadores, para que las podemos reciclar y que nunca terminen en el mar y se conviertan en una red fantasma. Llevamos acumulados casi 500.000 kilos recogidos de plásticos y redes de pesca del mar y de los puertos. Todas estas redes lo que hacemos es sacarlas, ya sea con los testadores o con los buzos, las llevamos a los contenedores, el camión, una vez está lleno el contenedor, viene a recogerlas y ya pasan a la primera parte del proceso, que es la planta de reciclaje, donde se separan bien por tipos de materiales, por colores, y luego las enviamos a triturar y a lavar. Y nadie quería saber nada de las redes de pesca, nadie quería reciclarlas porque es un residuo muy complejo. Entonces ahí fue cuando dijimos, vamos a crear un sistema donde podamos llevar a cabo eso para tener un impacto mucho mayor y empezar por algo y tener un foco. Pues estamos aquí en la nave donde mecanizamos el producto final. Aquí llegan las planchas y recortamos ese material en forma del producto final y de aquí ya sale al cliente. Hacemos un producto final como por ejemplo el mobiliario urbano. Hemos hecho bancos y papeleras que vamos instalando por el pueblo. Hemos hecho muchos proyectos que han sido muy bonitos. Para mí uno de los más especiales fueron los asientos que hicimos para el Betis. Entras en un estadio que tiene una historia, que tiene una cultura, y ves todo eso que hay detrás también de ese mismo producto. Y además llegas a millones de personas a las que puedes concienciar. Para mí son momentos también muy emotivos. Es decir, ostras, es que estamos uniendo a un montón de personas con una solución, desde los pescadores, los recicladores, las empresas, los ayuntamientos. O sea, ves cómo se va creando un movimiento de personas que van trabajando juntas en una misma dirección. Y eso es muy bonito. Estamos recogiendo plástico en cuatro países del mar Mediterráneo. Grecia, Italia, España y ahora por primera vez nos vamos a Egipto. Trabajando con 7.000 pescadores que todos los días salen ahí fuera a recoger plástico y redes de pesca. Pues yo creo que hay que tener esperanza en el futuro. Creo que vienen nuevas generaciones que quieren cambiar las cosas. Y cuando abres los ojos y decides actuar, creo que ahí puedes inspirar también a mucha gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!